buenas tardes a república dominicana yo soy carlos batista buenas tardes américa yo soy carlos batista lo más bello que va a ver hoy qué qué tú lo estás dudando aquí a la tituladora manga que tengo tengo un director ciego una tituladora banca y una momia pero con todo debo decirle que soy lo más lindo que va a llegar a su pantalla hoy a su vista a sus ojos lo más bello y lo más elegante que ustedes hayan visto en toda su historia yo le digo a las mujeres que siempre vienen a su alrededor pero que no critiquen al hombre que esté al lado porque sea feo no lo critique porque no todas tienen la suerte de tener un hombre tan bello como yo pero no le peleen porque lo único que hay y eso fue lo que dios le dio pueden entender hay que hay una una artista que se llama charo vertín charo vertig es una artista de ascendencia haitiana y ella ha soltado las declaraciones queja sobre una esquema de casa que hubo por allá por puerto plata porque unos haitianos según las evidencias mataron a tres personas tres personas muy respetables esos haitianos que mataron a esas tres personas debían saber que lo van a encontrar hasta abajo de la tierra aún se metan en haití o aún se queden aquí lo van a encontrar debajo de la tierra lo mejor entonces sería que se entreguen que se entreguen porque ellos lo que tienen es machete cuchillo creo que se llevaron una copeta y se llevaron una pistola también pero uno que se entreguen porque es un intercambio de disparos por lo regular el que provoca el intercambio pierde de modo que debía entregarse el caso de charo vertig ella se queja porque le quemaron la casa a otros haitianos que no tenían nada que ver según ella con con el caso con el caso ese charo vertig fautino tú estás seguro ese charo vertigo donde la estoy conociendo ella ella es una artista muy querida aquí porque ella ella pues se pasó más de la mitad de su vida en este país porque ella es hija de un diplomático de hecho ella tiene varias carreras universitarias y es políglota entonces ella es hija de un diplomático estuvieron aquí y ella se quedó aquí hay muchos han seguido lo que es las elecciones en en brasil verdad en brasil ustedes saben que ya noche como las 10 o las 6 de la tarde a las 7 horas dominicanas ya todo el mundo sabía que iba a pasar con una puerta eh aquí todos no se saben no han contado los votos todavía yo creo que están contando todavía eh no están contando los observados no no miren aquí miren aquí ese jay bolsonaro y lula da silva lo que se lo que se disputa en la presidencia bolsonaro que es presidente actual tan desbocado ustedes recuerden que a donald trump donald trump perdió por la boca la boca fue que mató a donald trump a bolsonaro lo mató la boca también pueden entender porque su discurso su retórica era parecida a la de donald trump pero más ácida más ácida entonces eh miren los porcentajes que sacaron miren los porcentajes que sacaron 48 por cierto lula y 43 por ciento bolsonaro el presidente eso quiere decir que una segunda vuelta lula va en coche no va a votar la misma cantidad y votaron 108 millones de personas una votación prácticamente récord digo había 150 millones de votantes porque debe decirle que brasil es la cuarta democracia más grande del mundo la cuarta la cuarta no entiendes entonces votaron esos ciento sólo con lula y y bolsonaro votaron ciento 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 ocho ciento más de ciento ocho millones de votos y fíjense la votación de lula y la de bolsonaro qué quiere decir que para una segunda vuelta que es el 30 de este mes porque sufriendo y comiendo el 30 de este mes lula con esa capacidad que tiene de hacer alianza va en coche porque le va a ofrecer de todo a la gente que que necesiten para esos votos y ustedes verán cómo se vuelca esa esa votación en brasil va a ser muy interesante vamos a hacer la pausa venir volvemos en breve a la